Hola amigos de Loca Pasión, mi nombre es Guillermo Alzate y pertenezco a la Selección Bogotá y Selección Colombia de baloncesto en silla de ruedas. Bueno, mis inicios en el deporte adaptado fueron aproximadamente hace 10 años, en los cuales me enteré de que había una actividad física adaptada, porque no tenía conocimiento de ellos. Un compañero que precisamente está entrando en este momento es un buen amigo, me vio un día por la calle y me invitó a un entrenamiento, me dijo que ellos jugaban baloncesto y que yo también lo podía hacer, que me animara a ir a verlos y después tomaba una decisión si me gustaba o no para hacerlo. Empecé a ir a verlos y definitivamente me convencí y me gustó mucho, entonces de ahí yo inicio a la carrera deportiva que llevo hasta este momento. Bueno, tal vez lo más difícil de dar inicio al deporte fue la movilidad, el tema de la movilidad de hace algunos años era un poco más complicado que ahorita. En estos momentos hay buses adaptados aquí en la ciudad donde nos podemos trasladar y movilizar de una forma más sencilla. Anteriormente teníamos que rodar nuestras sillas por la ciudad para poder no movilizar, ya que no teníamos presupuesto para pagar taxi o transporte o algo así, entonces no movilizábamos. Creería que eso fue algo difícil, pero de cierta forma también me ayudó a fortalecerme mucho. Pues a raíz de eso estoy en esta condición, duré haciendo tres años y medio aproximadamente de una rehabilitación física en la cual veía los resultados y eran positivos aunque eran muy lentos, pero entonces después conocí a un compañero que me dijo, oiga mire, hay un deporte adaptado y hay muchos más y usted tiene cualidades para hacerlo, es muy joven, vamos, lo invito, mire y aprenda. Y desde allí me comencé a enrolar en el cuento del baloncesto. El nombre del entrenador actualmente es Freddy Vasco, es un gran entrenador, es el que nos tiene allí encabezando el primer puesto a nivel nacional durante varios torneos. El hombre tiene un trabajo muy específico y lo ha venido haciendo desde hace aproximadamente cuatro años, cinco años con nosotros, el mismo entrenador. Se va a hacer en física, en técnica, en táctica, lanzamientos. Tiene un trabajo muy bien preparado para nosotros. Bueno, esto es una experiencia muy bonita definitivamente. Nunca voy a olvidar el momento en que pisé una cancha extranjera y viendo mi bandera en alguna parte específica del Coliseo, un estadio lleno de gente disfrutando y aclamando de un deporte y más uno siendo parte de un partido de un país. Una sangre, de una tierra, de una familia. Es una experiencia única.